¡Pau! 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 Cuéntenos para ustedes qué significa esta reinvención de TV Azteca. La verdad es que va a ser algo muy nuevo en la televisión y va a cambiar y revolucionar lo que es. Va a significar pues un nuevo cambio, porque se va a cambiar según entendí yo, locales y todo, ¿no? Entonces es una remodelación de todo, tanto personal como estructura y todo esto. El modo de presentar al mundo todo el programa de TV Azteca va a ser diferente. Tú, Cami, ¿qué sentiste tú al verte en la tele y que ahorita estés siendo parte de este evento tan bonito? Pues sentí mucha felicidad. Cada vez que me veía me daba un montón de risa y a veces me ponía a llorar. Hola, soy Ina. Quiero mandar un saludo a todos mis amigos de Azteca Trens. Amigos, ¿qué tal? Soy Sandoval y les quiero mandar un beso y un abrazo a toda la gente que está viendo Azteca Trens. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Zariñana. Un saludo muy grande a todos los que nos están viendo a través de Azteca Trens. Hola, amigos de Azteca Trens. Nosotros somos Jessy y Joy. No se pierdan un besito más. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Tommy Torres. Les dejo un saludo con mucho cariño aquí a través de Azteca Trens. Un beso y un abrazo a todas las personas que están viendo esto y un beso a Azteca Trens. Hola, somos Mago Dios. Hola y queremos saludar a toda la gente de Azteca Trens. ¿Qué tal, amigos? Somos La Ley. ¿Qué tal? Yo soy Mauricio. Soy de Frugón. Yo soy Beto Cuevas y están viendo Azteca Trens. Hola, México. Soy EDX and you're watching Azteca Trens. Hola, amigos. Somos Aubrey. Un beso para Azteca Trens. What's up, guys? This is Don Diablo and I'm here with my friends from Azteca Trens. Hola, soy Oran Mateo y estoy aquí en Azteca Trens. Hola, nosotros somos Cd9 y le mandamos un saludote a Azteca Trens y a todas las coders por estar viendo esto.